¿Quién te fascinó y te desviaste? ¿Quién te insistió y te apartaste? ¿Quién fue que te dijo que solo ibas a poder? ¿Quién te empujó y tropezaste? ¿Quién te ofendió y no perdonaste cuando decidiste que lejos ibas a estar bien? No hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. No hay mejor momento que estar en comunión. No hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. Donde somos distintos y un cuerpo a la vez. No hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. Donde hay vida eterna y también bendición. No hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. Donde él los espera con brazos abiertos. ¿Qué es lo que te frena? Volve al hogar. No somos perfectos. No debes olvidar. Somos el mejor lugar que estar en la casa del Padre. Menosprecio que el Padre. Menosprecio que el Padre va a perfeccionar. Menosprecio que el Padre. Menosprecio que el Padre. No hay mejor lugar que estar en la casa del Padre. Donde somos distintos y un cuerpo a la vez. Menosprecio que el Padre o Menosprecio que el Padre tiene una traducción que se merece. Se espera con brazos abiertos Hace tiempo que se fue tu amor Cuando empezaste a crecer El pecado te lo secuestró Te cambió drogas por el amor Y el vacío que dejó Envejeció tu corazón Te cambió sexo por amor Pero cuando todo terminó Nunca te habías sentido peor Y estás con el corazón desnudo Abrazándolo oscuro Sin poder siquiera amar Y vas enredado en consecuencias De las malas decisiones Que tomaste un tiempo atrás Libérate y corre a los pies de la cruz Libérate y corre a los pies de Jesús Libérate y corre a los pies de Jesús Descongela tu amor Haz que vuelva a nacer Y reviver y reviverlo en tu ser Busca el perdón Está al alcance para vos Y perdona tu ofenso Escucha el consejo Y mantente en silencio Y mantente en silencio Y medita en la verdad Porque estás Con el corazón desnudo Abrazándolo oscuro Sin poder siquiera amar Y vas Enredado en consecuencias De las malas decisiones De las malas decisiones Que tomaste un tiempo atrás Libérate y corre a los pies de Jesús 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 Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más, hoy veo yo Perdido Él me halló Subgracia me enseñó a temer Mis dudas ausentó Oh, cuán glorioso fue a mi ser Cuando Él me transformó De mi maldad me libertó Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor Los peligros y aflicción Que yo he tenido aquí Subgracia siempre me libró Y me guiará al hogar Y cuando en Sion Por siglos mil Brillando esté Cuán sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Que me salvó De mi maldad Me libertó Mi salvador Me rescató Y como el mar Y como el mar Fluye su amor Sublime gracia y 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 amor Tengo que resurgir esta inmortalidad Tengo que hacer uso de esa capacidad Debo decirle a la muerte que encontré su debilidad Un aguijón mortal en mi han hundido He sido abofeteado por el enemigo Pero su gracia bastó aunque nunca lo he merecido Aunque he herido yo veo que estás conmigo Sacudo el polvo, cuerpo a tierra he caído Este desierto se presta para conocerte más Tengo que resurgir esta inmortalidad Lo hemos hablado, tus palabras han de guiar Por el camino angosto que conduce a la paz Para la muerte no hay descanso Pero hay vida en su amor Él se o nunca se sacia Tu nombre es resurrección No hay nada que pueda Separarnos de tu corazón Somos tus alegrías, tus pensamientos Somos tus hijos Tengo que resurgir esta inmortalidad Tengo que hacer uso de esa capacidad Debo decirle a la muerte que encontré su debilidad Un aguijón mortal en mi han hundido He sido abofeteado por el enemigo Pero su gracia bastó aunque nunca lo he merecido Aunque he herido yo veo que estás conmigo Sacudo el polvo, cuerpo a tierra he caído Este desierto se presta para conocerte más Tengo que resurgir esta inmortalidad Lo hemos hablado, tus palabras han de guiar Por el camino angosto que conduce a la paz Para la muerte no hay descanso Pero hay vida en tu amor Él se o nunca se sacia Tu nombre es resurrección No hay nada que pueda Separarnos de tu corazón Somos tus alegrías, tus pensamientos Somos tus hijos 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 Una gotita de agua Un granito de sal, una mezcla perfecta Entre mamá y papá, una raíz que se asoma Para su fruto dar, sonrisitas traviesas Llenas de libertad Te cuidó el creador, con sus manos de amor Él te formó, dentro de la panza de mamá Te cuidó el creador, bajo sus alas Él te escondió, cuando la muerte te vino a buscar Veo el dolor partir, al verte crecer La vida echó su raíz, volvimos a reír La vida echó su raíz, volvimos a reír Todavía recuerdo, lo duro que fue Cómo poder olvidarme, si nuestro mundo giró al revés Ver a tu mami, quebrada en dolor Quebran todo lo que quedaba, de este duro corazón Hoy miro al cielo y sonrío Aún no lo puedo creer Por más dolor que se sienta Nunca hay que perder la fe Miro tus ojitos lindos Admiro tus ganas de vivir Aprendemos de tus carcajadas Lo bonito de existir Te cuidó el creador Con sus manos de amor Él te formó, dentro de la panza de mamá Te cuidó el creador Bajo sus alas Él te escondió, cuando la muerte te vino a buscar Veo el dolor partir Veo el dolor partir al verte crecer La vida echó su raíz, volvimos a reír Te cuidó el creador Con sus manos de amor Con sus manos de amor Él te formó, dentro de la panza de mamá Te cuidó el creador Bajo sus alas Él te escondió, cuando la muerte te vino a buscar Veo el dolor partir Veo el dolor partir al verte crecer La vida echó su raíz, volvimos a reír Te cuidó el dolor partir de la panza de mamá Te vi caer en la vereda De este camino tan angosto Y resbalar, pisando miedos Raspando las rodillas de tu corazón Miles de risas a tu costado Se burlaban Se burlaban De tu condición Te pude ver Llorando bajo Con las puertas Cerradas de tu habitación Vuelvo a creer en Dios Él nunca se olvidó de vos Vuelve a creer en Dios Porque Él piensa en vos Ya no recuerdes Cosas pasadas No traigas a tu mente Aquel dolor Levántate De tus cenizas Sacude el polvo De tu interior Dios es quien cambia Las situaciones Convierte en calma El bravo mar En tu desierto En tu desierto Él te da aliento Y pone paz Al despertar Al despertar Vuelve a creer en Dios Él nunca se olvidó de vos Vuelve a creer en Dios Porque Él piensa en vos Porque Él piensa en vos Vuelve a creer en Dios Él nunca se olvidó de vos Vuelve a creer en Dios Porque Él piensa en vos Vuelve a creer en Dios Él nunca se olvidó de vos Él nunca se olvidó de vos Vuelve a creer en Dios Vuelve a creer en Dios Porque Él piensa en vos Vuelve a creer en Dios 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 Puedo mirar la cruz y ver perdón y no condenación. Puedo seguir tus pasos, puedo darte lo poco que soy. Puedo mirar la cruz y ver perdón y no condenación. Puedo seguir tus pasos, puedo darte lo poco que soy. Puedo mirar la cruz y ver perdón y no condenación. Puedo mirar la cruz y ver perdón y no condenación. En los retrovisores de los autos y otros te llevan en la piel. Y yo te llevo en mi corazón, en mi caminar y pensamientos. Lo dejo todo por seguirte a ti. Aunque se levanten argumentos contra mí. Jesús. Jesús. Quiero aprender tus enseñanzas. Y no aferrarme a lo material. Recrear mi espíritu en intimidad. Y en mi silencio escucharte hablar. Porque yo te llevo en mi corazón, en mi caminar y pensamientos. Lo dejo todo por seguirte a ti. Aunque se levanten argumentos contra mí. Porque yo te llevo en mi corazón, en mi caminar y pensamientos Lo dejo todo por seguirte a ti, aunque se levanten argumentos contra mí Jesús, amado Jesús Jesús, amado Jesús Llévame hacia donde decidas, te entrego mi vida y mi corazón Hoy te doy mis sueños y proyectos para que seas el dueño de lo que soy Porque contigo tengo paz, todo es seguridad Porque sé que tú me llevarás y agradable será Porque contigo tengo paz, todo es seguridad Porque sé que en tus manos me llevas, Señor Jesús Hermosa gracia y paz Hermosa gracia y paz Hermosa gracia y paz Oh 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 Oh